Bienvenidos a las cápsulas formativas del INTECAP. Les saluda Marco Antonio Hernández y formo parte de la escuela de formación de instructores en la especialidad de repostería y panadería. Hoy les hablaré acerca de la herramienta de Photoshop de pincel, la cual nos sirve para borrar, dar color o darle tono a nuestras imágenes. Empecemos. Muy bien, la herramienta pincel en Photoshop. Vamos a nuestro panel de herramientas y vemos este icono. Seleccionamos con mouse, clic izquierdo y si deseamos ver las diferentes opciones, le damos clic derecho y nos aparecen cuatro opciones. Una es herramienta pincel, herramienta lápiz, herramienta sustitución de color, herramienta pincel mezclador. Muy bien, realizaremos ejemplo con la herramienta pincel. Para ello vamos a seleccionar un tipo de pincel, seleccionamos y además buscamos un tipo de color en el cual vamos a trabajar. En este caso yo voy a utilizar este color que me servirá para darles el ejemplo. Además, al fondo voy a seleccionar un color que por el momento no me va a ser útil, pero lo seleccionamos. Muy bien, en este caso vemos acá el color que seleccioné y el tamaño. Pero para el ejemplo que yo les voy a mostrar, está demasiado grande mi pincel, entonces tengo en este panel la opción del tamaño y la dureza. En este caso la dureza vemos acá es muy intensa, pero si quiero reducirla, está esta opción y podemos notar la diferencia. Muy bien, en este caso vamos a dejarlo ahí, pero vamos a cambiarle el tamaño. Para cambiarle el tamaño a nuestro pincel está esa opción o también podemos darle Alt, clic derecho en nuestro mouse y veamos que cambia el tamaño de nuestro pincel. Cualquiera de estas dos opciones. Vamos a dejarlo en este tamaño. Muy bien, empecemos. Vamos a dibujar un arbolito, trazo el tamaño que le voy a dar y necesito un poquito más de grosor de mi pincel. Muy bien, listo. Voy a rellenar mi imagen para irle dando forma, definiendo los detalles, de manera que mi imagen se vea excelente. Muy bien, casi termino. Voy a terminar acá rellenando estos espacios de manera que mi imagen quede perfecta. Muy bien, listo. Ahora sí necesito seleccionar el color para darle el acabado, que en este caso le vamos a colocar unas hojitas. Siempre me voy a panel de herramientas, busco el tipo de pincel. Si se dan cuenta, encontramos diferentes formas de pincel para realizar cualquier dibujo. De manera que podemos hacerlo de forma creativa. Voy a cambiar el color. Veamos que mi imagen ya va agarrando forma. Muy bien, casi está lista nuestra imagen. Voy a buscar otro color. De manera que mi imagen sea muy real. Muy bien, ya está listo nuestro árbol. Pero vamos a darle otro detalle. Ok. En este caso voy a elegir otro tipo de pincel. Y vamos a cambiarle el color. Muy bien, veamos acá como yo he ido dándole forma a mi árbol. Bueno, esto es creatividad, ¿verdad? El cual yo estoy realizando. Ustedes pueden crear su propia imagen. Y pueden darle bonitos acabados. De manera que nuestra imagen va a quedar excelente. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle otro color. Y listo. Así vemos que he utilizado algunos de los tipos de pincel que encontramos en nuestro panel de herramientas de herramientas de Photoshop. Veamos acá. Mi imagen ha quedado terminada. Muy bien. Veamos otra herramienta más de mi pincel. Para ello, he elegido esta imagen. Voy a cambiarle el tamaño de mi pincel. Y en mi nueva capa. Me voy. Selecciono una. Donde dice. Nueva capa de ajustes. Y elijo curvas. Bien. Encontramos este panel. Con este icono. Dándole nuevos tonos. Encontramos. Dale un brillo muy intenso. O un brillo opaco. Cerramos. Y listo. Miren. Esto es la herramienta pincel en Photoshop. ¿Verdad? Así es como podemos ver la diversidad de pinceles que hay en Photoshop. Gracias por acompañarme en este video tutorial. Espero les sea de utilidad. No olviden darnos un like. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!